¡Suscríbete! Estos son los dos últimos vídeos que digamos que pude sacarlos del modo cine, pero eso ya lo hablaré un poquito más adelante. A ver, ¿dónde estamos? ¿Estamos en Havok? Muy bien, ya nos hemos localizado. Buenísimo los gráficos, la nieve, el humo, el fuego, todo es... o sea, me encanta este nivel, de verdad. ¿Y qué arma es el que estoy llevando? Ahí lo tenéis, tenemos la KN44 con la mira reflex y con los cargadores ampliados. Y me diréis, ¿y qué rachas de bajas tienes? Pues bueno, sigo teniendo en este caso el UAV, paquete de ayuda y una especie como de dron ahora mismo. Es que no me acuerdo de las rachas, lo sé. Ya sé que me diréis, Juanjo, la racha es esta, pero yo, como dije, me alquilé el juego durante tres días porque quise probarlo y poder rescatar lo que son estos vídeos. Entonces, bueno, ¿por qué solo he podido ofrecer estos vídeos? Muy sencillo, ahora voy a explicar esto. ¿Por qué? Cuando yo quise, por ejemplo, sacar High Jacket, que creo que lo tenemos en este juego, en la Playstation 4, pues yo, me salieron algunas partidas buenas y yo dije, ah, bueno, pues mira, lo saco del modo cine, se lo ofrezco a mis suscriptores, por supuesto, y os comento un poco la partida y que me aparece en nivel, etc. Pero cuando lo hago me dice Playstation 4, oye, que tú tienes que tener lo que es el DLC instalado para que puedas ver lo que es este vídeo. Y dije, vaya cabronada, o sea, me sentó fatal porque tenía ahí algunos vídeos buenos, por ejemplo, el del parque de atracciones, me gusta lo que es ese mapa, por supuesto, me encantó y ya empecé un poco a coger lo que es el truquillo. También el de High Jacket, me gustaba lo que es ese nivel, pero me dio rabia que no pudiera extraer lo que es el vídeo, porque, o sea, porque tengo que tener lo que es el DLC comprado para poder lo que es ver el vídeo. Digo, vaya, qué mala suerte. Bueno, también estoy viendo por aquí en los comentarios, que los tengo por aquí, que menuda suerte he tenido con lo que es el riff francotillador. Mucha, bueno, además de, muy, qué suerte has tenido, enhorabuena, gracias, por supuesto. Pero lo de, que he tenido potra, es que no me lo creo, de verdad. No sé cómo he podido conseguir lo que es ese riff francotirador. Y hay gente que, bueno, hay un comentario por aquí que me está diciendo que la gente se ha gastado un dineral para poder tocarle lo que son esas armas, que, bueno, había un bate de béisbol, había como una especie como de espada, una pista, bueno, sí, había algunas armas importantes. Y a mí, con los criptos que me da el juego, creo que teníamos 200 criptos y 200 Call of Duty Points, que lo pude cambiar. Entonces, de repente, bueno, si tenéis el vídeo de cuando abrí los suministros, que me tocó lo que es el riff francotillador, no me lo pude creer. Y hay gente que todavía está alucinando por esa situación. Yo dije, Dios mío, si es que, en serio, no me puedo creer que me haya tocado lo que es un arma legendaria y un riff francotillador. Pues bueno, pues cuando me compre el Call of Duty Black Ops 3, pues ya tengo lo que es el riff francotillador. Pues perfecto, ahí nos vamos a quedar. Bueno, antes de continuar un poco con el vídeo, me gustaría comentaros una cosilla. No, tranquilos, estoy bien, no pasa nada. Sino que vengo a avisaros de que ya me quedan dos semanas de abril, ¿vale? Muy bien. ¿Y qué va a pasar el mes de mayo? Pues yo tengo exámenes en la universidad. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Vas a poder subir vídeos todos los días? Es posible que no. ¿Por qué? Necesito tiempo para estudiar, necesito tiempo para algunos trabajos, porque tengo aquí, pues, algunos amigos de la universidad que tenemos que dar para hacer un trabajo y tenemos que presentar, tenemos que exponer, tenemos que... no sé si me estáis entendiendo. Entonces, más que nada, yo necesito tiempo para poder, primero, estudiar, tenerlo todo preparado para poder, lo que es llegar al examen, hacerlo y aprobar la asignatura. Por supuesto, sacar un 6, un 7, un 8, un 9, un 10. Mira, si saco un 10, me maravilla. Y entonces, ese es mi objetivo. Necesitaré tiempo para estudiar. Entonces, más que nada, porque a lo mejor yo diré por Twitter, o lo intentaré comunicar por los directos, que por cierto, solo va a haber este fin de semana. Vamos a ver cómo vamos de directos. Vale, bien. Entonces, me quedan dos fines de semana. O sea, bueno, hay tres fines de semana, tres sábados, pero dos de ellos sí voy a poder hacer directo y uno no. El último fin de semana que tenemos de este mes iba a hacer un directo en Twitch. Pero, ¿qué pasa? Necesito tiempo para estudiar. Así que, ese directo que vamos a hacer ese sábado, lo voy a pasar al siguiente mes, que será la primera semana de mayo, que sería del 4, del 2 al 8. Entonces, ese sábado haré el evento en directo en Twitch. ¿De qué lo haré? Pues lo voy a pensar, también así tendré tiempo para pensarlo, porque a lo mejor, bueno, tengo aquí algunos juegos de PlayStation 4. Por ejemplo, World of Tanks. Tengo, por ejemplo, el de Zombie, que nos han regalado ahora mismo. También tengo el Broke Force. También tengo... Bueno, creo que esos son los únicos juegos que me han regalado hasta ahora, los de PlayStation Plus, la verdad. Entonces, eso, si queréis, por ejemplo, un directo de World of Tanks, yo puedo hacer un directo de World of Tanks. Que también, si queréis vídeos de World of Tanks, pues entonces lo puedo hacer. Y recordad que este juego, pues está en PlayStation 4, entonces yo, por mí, perfecto. Bueno, bien. Más cosas que os puedo decir. Bueno, pues he comentado lo que es lo de Call of Duty Black Ops 3, que no he podido sacar lo que son algunos vídeos del modo cine, porque necesito lo que es el... ¿Cómo se llama? Los DLC. Entonces a mí me da bastante rabia. Y ahora me diréis, Juanjo, ¿qué juegos tienes pensado comprarte en PlayStation 4? Aunque ya sé que hay muchos que me lo estáis preguntando y también lo de qué va a pasar con la PlayStation 3. A ver, voy a responderos a estas preguntas, ya de la que estoy con este vídeo. A ver, los juegos que quiero comprarme en PlayStation 4, pues serían, primero, creo que he visto por ahí lo que es el Battlefield 4, la verdad, el Grand Theft Auto V, Minecraft, también algún Metal Gear Solid, por supuesto, que es el que quiero pillarme. El Black Ops 3 me está gustando, o sea, me encanta sobre todo por el nivel gráfico, los sonidos, todo. Y es un juego que no es como Black Ops 2, que en Black Ops 2 es muy difícil, incluso lo que es, pues, sacarte las rachas, o sea, es que es muy complejo. No es como en este, que este me ha adaptado casi a la primera, y entonces, pues, no he tenido ningún problema en decir, ah, bueno, pues mira, es un juego, pues, que me ha adaptado fácilmente, sé cómo va un poco la dinámica, pero en Black Ops 2, no, no he visto lo que es esa facilidad, la verdad. Y entonces, pues bueno, perdón, me voy a echar un trago de agua. Y bueno, pues continuamos un poco, bueno, pues continuado. Entonces, yo lo que estoy diciendo es que a mí este juego me gustaría pillármelo. Ahora, eso sí, a ver si lo puedo encontrar de alguna oferta de segunda mano, o alguna cosa así, no lo sé, pero bueno, ese sería mi objetivo. Y también más juegos, pues no lo sé, a lo mejor un Charter, que he visto lo que es un poco el tráiler de los vídeos y está bastante bien, o bueno, no sé. Pero todo a su divido tiempo, chicos, o sea, es que esto no es de aquí te pillo, aquí te mato, ¿vale? ¿De acuerdo? Más que nada para que lo tengáis en cuenta. Entonces, esos serían lo que son algunos juegos. Y ahora me diréis, ¿qué va a pasar con PlayStation 3? A ver, yo la PlayStation 3 todavía sigo jugando en ella. De todas formas, ya he dicho las series que tengo pendientes. Tengo, por ejemplo, Black Ops 2. ¿Por qué? Vosotros me pedisteis en una pregunta que hice, que si queríais que hiciera un Road to Armas de Oro. Y también conseguí al Diamante, que vosotros dijisteis que sí. También, Iquan the Salve of Colossus, una de las series la quiero terminar y la otra la quiero empezar. The Last of Us, por supuesto. También Minecraft, que quiero conseguir lo que son algunos trofeos nuevos, que ya he comentado lo que es en algún vídeo que han salido nuevos trofeos, la verdad. Ahí como ha matado ese tío que dije, ¡Dios, qué rabia! O sea, es que me dio rabia que me quede a tan pocos puntos de lo que es en UAV. Entonces, también tengo esos trofeos pendientes de Minecraft, por supuesto. O sea, que fijaos, la de series que tengo. Y si, por ejemplo, tengo, yo que sé, algún directo que queráis de Red Rension, del Black Ops 2, de Battlefield 4, de Minecraft, del Battlefield Hardline, por supuesto. Que el Battlefield Hardline, por supuesto, no me lo voy a pillar en PlayStation 4, la verdad. O, por ejemplo, yo que sé, lo que queréis del Modern Warfare 3, del Black Ops 1, del Call of Duty 4 o del FIFA 11. O sea, que fijaos, la de directos que podemos hacer en PlayStation 3 hasta que PlayStation Network en PlayStation 3 diga ¡Oye, aquí se ha acabado ya la diversión! Y como ya dije en los últimos vídeos, pues que a lo mejor PlayStation Network en PlayStation 3 se cierre y se lo dejen a los de PlayStation 4, la verdad. Entonces, bueno, eso más que nada para que lo tengáis en cuenta, chicos. O sea que, por eso, no la voy a dejar abandonada, por supuesto, no tengo las series pendientes ahí, por supuesto. Y en cuanto a agregar a la gente, si vosotros me vais a agregar desde la PlayStation 3, yo puede que la Play 3 no pueda agregaros porque, como ya sabéis, intentaron hacer esa actualización de hacer lo que son más de 100 amigos en Play 3. ¿Y qué es lo que pasó? Pues que le salió mal. Entonces, claro, la Play 3, pues claro, hay gente que me aparece, no me aparece, etcétera, etcétera. Y entonces tengo que ir a PlayStation 4 para poder agregaros y poder, lo que se dice, pues confirmar la solicitud, que esa petición de amistad me haya salido bien y tal, lo demás. Entonces, más que nada para que lo sepáis. De todas formas, la cuenta de Play 4 es igual que la de Play 3. Juanjo-BajoBelic, de todas formas, lo tenéis en la descripción. Y entonces, en información de canal, ahí tenéis lo que es el nombre de MIDE para los que quieran agregarme. Porque, ahora, eso sí, tardaré lo suyo. No tengo la Play encendida de lunes a jueves, sino que la enciendo el viernes a domingo. O sea, que esos días también agrego lo que es a la gente, etcétera, etcétera. Bueno, yo creo que se ya está acercando lo que es al vídeo. Uy, cómo me ha matado ese tío. Bueno, ahí está. Primera partida, nos hemos hecho 16-15. Bueno, sí que se me ha dado a lo mejor la partida un poquito mal. Pero ahora, os voy a ofrecer lo que es el siguiente vídeo. Bueno, antes de nada, una pequeña pausa. Bueno, amigos, pues perdonad lo que es esta pequeña interrupción. Pero nada, ha sido el perro. Pero bueno, no os preocupéis, chicos. Bueno, os ofrezco aquí otro vídeo. Es en Havok, por supuesto. Otra vez el mismo nivel. Ya, lo sé. A lo mejor a mí me gusta lo que es este nivel. También me gustaba Nuketown, que ya subí lo que es un vídeo de Nuketown, por supuesto. Pero bueno, aquí, esta vez... Bueno, sigue siendo un dolor por equipos, por supuesto. Pero aquí me cambié de arma. ¿Por qué? Porque en la otra ya había conseguido lo que son todos los accesorios. Es decir, la empuñadura, el cargador rápido, la mira, no sé qué. Etcétera. Y en este caso voy a utilizar otra arma. Y me diréis, ¿y cuál es la otra arma que has utilizado? Bueno, pues a ver si sale. A ver, por favor, ¿me puedes poner el arma? Por favor. Ahí está. Tenemos la VMP. Me diréis, ¿cómo llevas la VMP? Bueno, me lo recomendó un suscriptor, por supuesto. Y me diréis, ¿qué es lo que llevas en este arma? Bueno, en este arma llevo la VMP con la mira reflex. Por supuesto, la mira reflex es como una mira de punto rojo. Y llevo lo que son los cargadores ampliados. Que muchos me habéis dicho en los comentarios y en los directos que hice que no existe predisigitación en este juego. O sea, tienes que tener los cargadores ampliados. Dije, vale, de acuerdo, perfecto. Perfecto. Y bueno, la racha, como sabéis, sigue siendo el OV, el paquete de ayuda y creo que llevo como una especie como de draw o no una cosa así. Bueno, entonces, pues, ¿qué os puedo decir a partir de ahora? Bueno, pues, ¿el juego me ha encantado? Pues la verdad es que sí. Durante todos estos tres días, que yo también os hice lo que es un evento en directo, por supuesto, me encantó el juego. ¿Os gustó a vosotros? La verdad, bueno, mucha gente me dijo, Juanjo, ¿juega Black Ops 3? Y ya sigo insistiendo que el juego lo tengo alquilado. O sea, ya lo tuve que devolver, lo alquilé durante ese fin de semana, esos tres días, viernes, sábado y domingo, que fueron a principios de abril, o sea, el 1, el 2 y el 3. Esos tres días de abril son los únicos días que pude alquilarme el juego. Y lo alquilé, lo quise probar, quise ver el potencial de la PlayStation 4, el HDMI, el verlo todo full 1080p, por supuesto. Y esta vez, también, es la primera vez que en un Call of Duty, bueno, aquí vais a ver que me han interrumpido un momentito, por supuesto. Pero nada, también aproveché para silenciar lo que son algunos jugadores, por supuesto, porque no me gustaba que se oyera. Y entonces, bueno, pues, esta es la primera vez que juego un Call of Duty en el que empiezo primero por el multiplayer. Y no he empezado por el modo historia, cuando en realidad tenía que haberlo hecho a la inversa, es decir, tenía que probar lo que es el modo historia para ver un poco cómo va la historia, tal, etc. Y luego el multiplayer, pero no, tenía tres días y entonces empecé directamente con el multiplayer, porque sé que muchos de vosotros queríais el multiplayer, queríais verme como juego, tal, etc. Entonces, pues, empecé así. O sea, esta es la primera vez que lo hago al revés. Entonces, la historia, bueno, no me he enterado muchísimo, porque fijaos, en tres días no puedo jugar, porque muchísimos queríais el multiplayer y entonces, claro, pues, no me dio tiempo a terminarme en lo que es el modo historia. Yo creo que me quedé por la mitad o una cosa así, pero bueno. Entonces, ¿qué puedo dar mi opinión o conclusión de lo que es este juego? ¿Recomendable? Sí, si eres muy fanático de la saga, si tienes amigos con los que puedes jugar, o incluso puedes jugar solo, por supuesto. No vas a tener hackers, la verdad, o sea, hackers, o sea, bienvenido, o sea, hackers, no vengáis a PlayStation 4, la verdad, o sea, porque si venís, os van a joder la cuenta. Eso me encanta, de verdad, me encanta lo que han hecho con los de PlayStation 4. Entonces, también gráficos increíbles, no es como Advance Warfare, la verdad, o sea, hay mucha gente que me ha dejado en algunos comentarios que el Advance Warfare se llevó una decepción, se lo pilló y cuando lo jugó dijo, pero qué mierda es esta, no sé qué. Incluso hay gente que se lo ha comprado y al día siguiente lo ha vendido. Y yo dije, estoy de acuerdo contigo, si hay un juego que no te guste, tú véndelo, tío. Y ya está, se llevó una mala experiencia, un cabreo y yo puedo entenderlo, o sea, de verdad, puedo entenderlo. Entonces, bueno, amigos, pues, los próximos directos que haré, pues, será de la encuesta que estamos haciendo aquí, de PlayStation 3, por supuesto. Será el sábado, que sigo insistiendo, a las 7 de la tarde, salvo que haya lo que son cambios, que lo diré por Twitter. Por supuesto, o sea, que estar pendientes del Twitter, por si, por ejemplo, digo, oye, mira, que me ha surgido, como comenté en el anterior vídeo, bueno, en el anterior directo, pues, que por motivos familiares, pues, tuve que hacer el evento en directo antes, lo empecé a las 6 y media. Y entonces, pues, tuve que irme antes, pues, por motivos familiares, etcétera, y motivos personales. Entonces, se irán a las 7 los directos, salvo por cambios, pues, que sean de fuerza mayor o que sean cosas personales. Y el último fin de semana, que nos queda del mes de abril, no haré directo porque lo necesitaré para estudiar. Y entonces, pues, a lo mejor, pues, necesitaré para estudiar, pues, para concentrarme, para prepararme todo lo de la universidad y demás. ¿Vale? ¿De acuerdo, chicos? Vale, perfecto. Entonces, más que nada, para que lo sepáis. Y bueno, pues, yo recomiendo lo que es este juego, para ya concluir un poquito. Estos son los últimos vídeos que tengo de Call of Duty y Black Ops 3. No pude sacar más porque tenía que comprarme lo que son los DLCs y eso me repateó muchísimo, la verdad. ¿Y puedo decirte que es un juego que me gusta? Sí. A mí me ha gustado muchísimo, yo lo recomendaría. Si tengo amigos que juegan al Black Ops 3, oye, pues, mira, pues, mejor, lo paséis mejor, lo paséis teta. También lo que es el modo zombie, también he visto lo que es el modo de juego de armas que lo tenemos aquí, también. Y, de verdad, está bastante bien. O sea, para mí, un 9, sigo manteniendo lo que es la nota. Lo malo, pues, la gente que sigue campeando, que no entiendo por qué tiene que campear la gente. O sea, no sé, si hay alguna manera de intentar solucionar eso, por favor, en la próxima actualización, poner eso de la gente que campee. Por favor, ¿vale? Gracias por escucharme. Sois muy amables. Los de Treya, Activision, Infinity War, todas las empresas, por favor. Y, bueno, amigos, pues, ¿qué puedo deciros? Pues, espero que os haya gustado lo que es estos vídeos que he podido subir de lo que es el Call of Duty Black Ops 3, la verdad. A mí me ha gustado muchísimo lo que es este juego, la verdad. O sea, me lo he pasado muy bien con mis amigos. También, cuando hice lo que es el evento en directo, también el modo zombie. Y todo, o sea, lo que es la dinámica, jugabilidad, los gráficos, todo es impresionante, de verdad. También lo de los especialistas que le da ese toque de diferenciación o esa motivación. Ahí tenéis, jame, jame, boom. Ahí se lo ha comido, tío. O sea, me encanta, de verdad, me encanta. Entonces, bueno, amigos, pues, yo creo que ya nos estamos acercando lo que es al final del vídeo, sí. Entonces, lo que digo, ¿recomendando este juego? Sí, la verdad. Para mí, sí. Ahora, hay gente que no le gusta el Call of Duty, yo lo voy a entender. Entonces, para mí, es un juego recomendable. ¿Cuándo me lo voy a pillar? Pues, cuando tenga dinero, por supuesto. Y lo vine de una oferta de segunda mano. También estoy mirando lo que son otros juegos que quiero traer, lo que es a PlayStation 4, por ejemplo. Battlefield 4, GTA, que ya le he dicho, Minecraft, Metal Gear o una cosa así. Entonces, todo ha subidido tiempo. Entonces, también he compensado hacer algunos directos de juegos de PlayStation 4 que nos regalen. Por ejemplo, World of Tanks, Broforce o a lo mejor el Zombie, que lo tenemos ahora mismo. Entonces, si queréis uno de estos vídeos de PlayStation 4, pues lo puedo subir, por supuesto. Dejádmelo en los comentarios. Y bueno, amigos, pues yo creo que ya nos estamos acercando al final del vídeo. Sí, ya nos estamos acercando a lo que es al final del vídeo. Ahí tenéis... ¡Oh! Cómo ha muerto ese. Y creo que era cámara... Sí, era cámara de la muerte. O sea, era la última baja. Bueno, amigos, pues espero que os haya gustado lo que es este vídeo. Y lo que digo siempre, comentar, suscribiros, darle me gusta a favoritos. Y nos vemos en el próximo gameplay, chicos. Así que, nos vemos. Adiós.